Aquí tenemos una hermosa verdad en Deuteronomio 25. Nos dice esto, en los versículos del 1 al 3, Si hubiera pleito entre algunos y acuden al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absorberán al justo, los jueces, y condenarán al culpable. Y si el delincuente merece ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia, según su delito será el número. Se podrá dar 40 azotes, no más, no sea que, si lo hiere con muchos azotes, más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de él. Ahora, esta es una ley judía. Muchas cosas son diferentes. Entre la ley judía en términos de flagelación, en comparación con el flagelo romano, la flagelación romana es diferente a la judía. Noten que en la judía, el hombre se acostará en el suelo y luego lo golpearán. Y cuando le pega, no es con el gato de nueve colas, llaman así al flagelo. ¿De acuerdo? Un mango que sostienes. Estoy hablando del flagelo romano. El flagelo romano es como un pulpo. Y en cada hebra hay ganchos oxidados y huesos triturados y trozos de metal. Y esa es solo una hebra. Y cuando una hebra te golpea, ya es bastante doloroso. Pero cuando todas las hebras se agarran de tu espalda, se incrustan en tu carne. Y luego, cuando jalan, toda la carne se rasga. ¿Están entendiendo hasta ahora? Así funciona el flagelo romano. Lo encontraron. Y los romanos también lo hacen 40 veces. Eso es lo que le pasó a Jesús. Y 40 veces, ¿cierto? Los azotes cayeron sobre él. No lo olviden. Un latigazo hace que el flagelo, con todas sus hebras, no es solo una, son muchas. Eso es un golpe. ¿Entienden? Y por su llaga, somos sanados. Isaías 53. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dios está sanándonos incluso ahora. Gloria a Dios, por sus llagas somos sanados. Ahora, esto es muy interesante, porque cuando se transfiere al Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, que estaba, lloraba desde lejos. Vio el flagelo, vio los latigazos. Escribió esto de Isaías en su epístola, primera de Pedro, capítulo 2. Dice aquí, Quien llevó el mismo, refiriéndose a Jesús, el mismo, me encanta este término, el mismo. En una versión más antigua, dice el mismo, quien llevó el mismo nuestras enfermedades. El Señor mismo descenderá del cielo. El mismo, el mismo, se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Amén. Fue el mismo, iglesia. No fue uno de sus dones. Se entregó a sí mismo. Se entregó a sí mismo. Quien llevó él mismo nuestros pecados. Dónde, en su cuerpo, no en su espíritu, en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia por cuyas heridas fueron sanados. Ahora, heridas allí, es molops, en griego. Está en singular. Heridas debería ser plural, como en Isaías es plural, con sus llagas. En Isaías es kaburá. ¿De acuerdo? Kaburá. El plural kaburot. Por sus muchas llagas somos sanados. Pero en el Nuevo Testamento dice, por su única llaga, somos sanados. Entonces, ¿por qué es con sus llagas? A veces, el pueblo judío usa la palabra llagas para describir algo violento, algo grande. Usan el plural. Pero aquí no se puede decir eso porque aquí está en griego. El griego es muy exacto. A menos que estén usando el hebraísmo, ¿cierto? Pero esto no es hebraísmo. Entonces, ¿por qué dijo por su llaga? En singular, por su llaga. Escuchen atentamente. Un erudito griego llamado T.J. Macrosan, hace muchos años, vio el problema. Él dijo esto. Si la espalda de nuestro Señor Jesús fue golpeada, fue azotada, de tal manera que quedara una franja de piel, incluso una franja de piel. ¿De acuerdo? El escritor, a través del Espíritu Santo, no puede usar la palabra singular llaga. Pero como no quedaba nada, ni una franja de piel, estaba completamente lacerada la espalda, no quedaba piel. Entonces, puedes usar la palabra llaga en singular porque es un gran agujero. No se dice un gran agujeros. Solo es una gran laceración en la espalda. ¿Me entienden hasta ahora? Vean lo que pasó nuestro Señor por nuestros sufrimientos. Dirán, Pastor Prince, 40 veces, ¿cómo es posible sufrir una gran laceración? Y por su bien, por los que hacen esa pregunta ahora, prepare algo para que lo vean. ¿De acuerdo? Vean esto. Vamos a acelerar. Y ahora solo van 20, la mitad. Y eso cubre el frente. No se puede solo estimar la espalda. Probablemente también golpea el frente en la cara. 38, 39, 40. Por su llaga, somos sanados. Por su llaga, somos sanados. Bien, volvamos a Isaías 53, versículo 4. Ciertamente. ¿Cuántos se alegran de que Él diga ciertamente? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Por cierto, la palabra allá abajo es enfermedades. Entonces, Dios sabía que este sería un tema controversial, incluso con su pueblo. Sabía que las personas como el Pastor Prince, cuando predicaran sobre esto, habría quien dijera, bueno, esa es una visión que tienes, pero no es cierto en el original. No, 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 no discutas con el original, porque el original dice ciertamente. Y el original aquí, enfermedades y dolores. Quiero decir algo aquí. Creo que la traducción literal de Jung es muy buena para esto. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, dice la reina Valera, y sufrió nuestros dolores. Pero la palabra aquí, dolores, es colí y colí. Incluso le pregunté a un señor, a un hombre judío en Israel, le pregunté, ¿qué es colí? Enseguida dijo, enfermedad, padecimiento. Hasta hoy usan la palabra colí para la enfermedad. ¿De acuerdo? Hay una palabra secundaria, dolor. Bien, la palabra para sufrió nuestros dolores. El uso número uno de esta palabra, el hebreo es, por cierto, makov, dimakov. Y su uso número uno es dolor, dolor. Ahora, uso secundario, sufrimiento. Pero el problema con algunos traductores en esta palabra es que ponen a la secundaria como número uno. Pusieron la etimología como primera. Voy a mostrarles la traducción literal de Jung. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores, Él los ha llevado. ¿Recuerdan qué les dije hace rato? Vuelve a Isaías 53. Dice lo que, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿No? ¿Estoy en lo cierto? Pero si te da el uso secundario, es el que algunos usan. Usan enfermedades y sufrimientos, ¿no? Y tienen razón. Porque cuando estudias la palabra colí para dolor o enfermedad, la aplicación principal es enfermedad. Si encuentras la raíz de la palabra, en realidad viene la palabra colí que es un sustantivo y viene de calá. Calá, esto es calá. Muy bien. Colí, así se escribe colí. Esa enfermedad y dolor. Pero proviene de la palabra calá. Y calá significa desgastarse la fuerza. ¿No es interesante? La raíz de la palabra enfermedad es desgastarse la fuerza. Cuando vi esto, y luego, ¿sabes cómo se desgasta la fuerza? Si estudias más, pena. El diablo te dispara con algo que te duele el corazón. Algo que te preocupa. Algo que te pone ansioso. Te desgasta. ¿Cuántos saben que hay días en los que están ansiosos por muchas cosas y te encuentras muy cansado? Entonces, la palabra es desgastar. El diablo es como un goteo, goteo, goteo. Él no usa dinamita para hacer estallar el enorme trozo de roca. Él solo gotea, 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 gotea para desgastarte. Una de las obras del anticristo en los últimos días, el espíritu del anticristo es desgastar a los santos del Altísimo gota a gota. Ahora, es muy interesante. ¿Estás desgastado o estás relajado? Dios quiere que te relajes. Por cierto, la palabra hebrea para sanar, curarse, es la palabra rafá. Di rafá. Si buscas la raíz de sanar, es la palabra rafá. Relajarse. Relajarse. Ahora, hay una delgada línea entre desgastarse porque estás cansado y relajarte. Estás haciendo cosas. Cuando el pastor Prince enseña sobre el descanso, por ejemplo, dice, sí, estoy agotado. No, estar desgastado no es descanso. Jesús dijo a los que están cansados, vengan a mí todos los que están cansados, desgastados, y yo los haré descansar. El descanso es empoderamiento. El descanso es reposición. Bien, volvamos a la palabra, sufrió nuestros dolores. La palabra dolor está ahí, pero es un uso secundario. No debería usarse aquí, en Isaías 53. Debería usarse ciertamente. Él llevó nuestras enfermedades. ¿Cierto? Pero las enfermedades vienen por estar desgastado. Vamos a la raíz. Amén. Algunos ni siquiera saben cuándo comenzaron a tener esta condición. Los doctores me dicen que puedes estar sufriendo estrés por algo que pasó hace una semana, hace dos semanas, cuando te encargaste de algo importante y ni siquiera lo sabes. Ahora el estrés está apareciendo en tu cuerpo. Ahora tienes una anomalía en los latidos del corazón o arritmia. Tienes una condición y no entiendes por qué, pero estás pasando por un periodo de estrés. Estabas desgastado en fuerza. Ahora nos concentramos. Vamos a cerrar esa reja. Vamos a cerrar esa puerta en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. El siguiente es sufrió nuestros dolores. Es Makov. Makov, de nuevo. ¿Qué palabra debería ser? El número uno significa dolores. Dolores causados por cosas físicas. Amén. Pero la palabra secundaria, la etimología, proviene de la palabra sufrimiento. Bien, quiero decirte algo. Todo sufrimiento en el mundo es peligroso. Matará. Pero por el hecho de que estamos en un mundo caído, hay sufrimiento. Y el sufrimiento del mundo obra para muerte, incluso en el Nuevo Testamento. Pablo, por el Espíritu Santo, dice que solo una tristeza es buena, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Les escribe a los cristianos, la salvación aquí no es salvarse del infierno, no es salvarse de una vida sin Dios. Salvación aquí debe referirse a salud, plenitud, sanidad. La tristeza según Dios, es decir, si digo algo que te lastima, pero aprendes de ello, eso es tristeza según Dios. Ahora tu mente cambió. Tienes derecho a creer ahora. Tienes derecho a pensar que por creer correctamente, vives correctamente. Y con suerte, tendrás resultados correctos. Amén. La cuestión es esta, el arrepentimiento es un cambio de mente. Amén. La tristeza según Dios obra al cambiar tu mente. Lo que produce, sozo, sotería, que produce plenitud, liberación, salud. ¿Qué tal? No es salvación para los pecadores, porque le está escribiendo a los cristianos. Y esta salvación es salud de que no hay que arrepentirse. Una vez que la experimentes, no te arrepentirás. Él te está diciendo eso. Produce este tipo de cambio de mentalidad, la tristeza según Dios. Puedo decirles cosas, puedo decirles algo que no les gusta, cuando les aconsejo. Les digo algo que no les gusta, lo que sea. Pero si aprendes, cambias tu mente. Entonces experimentas plenitud, plenitud emocional, plenitud mental. Y esa plenitud es algo de lo que nunca podrás arrepentirte. Pero, la tristeza del mundo produce muerte. Esperen. ¿Escucharon eso? ¿Oyeron? El dolor del mundo produce muerte. Con razón, ¿qué les viene a la mente ahora? Si vas a Israel, cada vez que tienen un día festivo, tienen un festival, tienen una celebración, una de las primeras cosas que hacen, se acercan y dicen, ¿qué dicen? Sube, hermano, llevas sentado mucho tiempo. Ven, un apretón de manos. Amén. Hasameach. ¿Cierto? Hasameach. ¿Saben qué significa Hasameach? Significa, no solo felicitaciones, siéntete alegre, de buen ánimo, siéntete alegre, pero la palabra en griego, kará, de cariz, de gracia, ¿está bien? Alégrate, Sameach. Y Proverbios 17, versículo 22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio. Un corazón feliz hace bien como una medicina. ¿Crees que Dios está bromeando? Es un medicamento que no es químico. No tiene químicos. Es un medicamento sin efectos secundarios. Pero vean esto, un espíritu quebrantado, un espíritu quebrantado, ¡seca tus huesos! Y muchas condiciones médicas son causadas por huesos que se secan, osteoporosis, osteoporosis, artritis, todos itis, es inflamación y ya no hay humedad. ¿Qué es envejecer? La humedad se va. Entonces, ¿cómo se quebranta el espíritu? ¿Cómo se rompe? Y las personas mayores dirán, Pastor Prince, tengo un corazón alegre. En la antigua Gran Bretaña, cuando el rey regresa al castillo, la bandera siempre está a media hasta cuando está fuera. No está en la residencia o no hay bandera. ¿De acuerdo? No a media hasta. No hay bandera. Pero cuando el rey está en la residencia, la bandera está izada. Pastor Prince, eso es una bandera. Pero te digo que no te fijes en mi cara. Tengo un corazón alegre. No, no puedes decir que tienes un corazón alegre y no avisarle a tu cara. Tu cara es la bandera. ¿De acuerdo? Bueno, no puedo creer eso. Muéstrenme en la Biblia. Está bien, nunca me desafíes con la Biblia. Muy bien, Proverbios 15, 13. El corazón alegre hermosea el rostro. Escucha, un rostro alegre. ¿Qué causa que tu espíritu se quebrante? Aquí nos dice también, más por el dolor del corazón. El espíritu se abate. Leímos de un espíritu quebrantado, ¿verdad? Ahora, te dice cómo se rompe el espíritu, la tristeza, Makov, ¿cierto? Ciertamente llevó nuestras enfermedades, el dolor. Aquí está Tsef, que es otra palabra para tristeza. El mismo principio. Ahora volvamos al versículo con el que comenzamos, Deuteronomio 25, comenzando con el verso 1. Empezamos con esto, ¿verdad? Si hubiere pleito entre algunos y acudieran al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absorberán al justo y condenarán al culpable. Son los malvados los que reciben la paliza. Pero luego, Dios hizo a Jesús que no conoció pecado ser pecado por nosotros para que seamos hechos justos, la justicia de Dios en él. ¿Quién ocupa ahora el lugar de los justos? Tú y yo. ¿Quién toma el lugar del culpable? Jesús en la cruz, ¿verdad? Entonces, ¿quién es justificado por Dios? Tú y yo. ¿Cierto? ¿Cierto o no? Mi primera pregunta, ¿estás tomando el lugar de los justos para disfrutar lo que consiguen los latigazos? ¿Estás tomando tu lugar o estás tomando el lugar del culpable? Oye, esto y aquello. Si quieres los beneficios de la llaga, debes reconocer que eres el justo. Porque Jesús reconoció a sí mismo. Se identificó con el pecado para poder tomar las llagas. Tú te identificaste con la sanidad. Con sus llagas somos sanados. ¿Está claro hasta ahora? Bien, muchos aquí participan de la cena del Señor, ¿no? Muy bien, les daré este último versículo. Eclesiastes 9, 7. Anda y come tu pan con gozo. Come. ¿Cómo comes tu pan? Con alegría. Y muchas veces, terminemos, y bebe tu vino, ¿cómo? Con alegre corazón. Porque tus obras ya son agradables a Dios. Amén. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte un guento sobre tu cabeza. Goza con la mujer que amas. Ahora, la primera parte que todos conocemos es la comunión en el contexto del Nuevo Testamento, ¿cierto? Y sin embargo, ¿cómo se llama la comunión? Eucaristía, acción de gracias. ¿Cuántas veces has asistido a un servicio de comunión y es muy sombrío? Es muy pesado. Examina tu corazón. Cuando termines de examinar tu corazón, ya no querrás tomarla. Amén. Tienes miedo, ¿verdad? Se llama eucaristía, acción de gracias. Es alegría. Es agradecimiento al Señor. Entonces, comes tu pan con y bebes tu vino con un corazón alegre. Amén. Creo que ahí es donde fallamos. Por eso no fluye en la vida de las personas, porque ven la comunión como un momento muy sombrío. Y... Ahora es tiempo de la comunión. Amén. Come tu pan con alegría, bebe tu vino con el corazón alegre. Y entonces, ¿qué? Tu ropa siempre es blanca. Sabemos que somos la justicia de Dios en Cristo. Tu cabeza no carecerá de unción. Amén. Y vives alegremente con tu cónyuge. ¡Aleluya! Amén. Alégrate. Amén. Por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz. Él te ama. Y por el gozo puesto delante de Él soportó los azotes. Con razón cayó y se levantó. Todo porque Él te amaba, pero Él te vio, por eso se levantó de nuevo y siguió hasta la cruz. Él no moriría hasta estar en esa cruz, porque hay otro pago en la cruz. En esa cruz, Él nos redimió de la maldición. Fue herido por nuestras transgresiones. ¿Puedo ir un buen amén? ¿Estás desgastado en fuerza? Jesús dice, todos los que están cansados y cargados, vengan a mí y yo los haré descansar. Amén. Alabados el Señor. Si fuiste bendecido por este video, por favor comenta qué fue lo que te habló a ti. Danos un like y compártelo con un amigo que necesite aliento. No olvides suscribirte si no quieres perderte ninguno de mis nuevos videos. Gracias por sintonizarnos y nos veremos de nuevo pronto.